¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Estamos comenzando el mes y también la semana, lunes 4 de febrero de 2013. Comenzamos como siempre este informativo con los titulares. Reales, eficaces, solidarios y austeros. Así han sido calificados los presupuestos generales para este 2013 aprobados en el Pleno esta mañana por mayoría absoluta con los votos a favor del Partido Popular y negativos del PSOE e Izquierda Unida. Estos ascienden a 23.115.000 euros de los que 3.498.000 corresponden a inversiones. Dentro del programa del fomento de la lectura que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alaurín el Grande se enmarca una bonita exposición que hasta el 4 de marzo se puede visitar en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande. Se trata del cuento Un paseo por las estaciones de la mano de Isabel que se expone a modo de ilustraciones un relato en el que la protagonista pasea por las distintas épocas del año. Como sustitución al tradicional libreto de coplas, ayer en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande fue presentada la revista Carnavaleando que acoge las vivencias de los últimos 10 años de la comparsa de Alaurín. Una gran jornada que se unía a la noticia de que los fotógrafos consiguieron el viernes por la noche el primer premio de comparsas en el Carnaval de Málaga. Ya están a la venta los bonos para asistir a las semifinales y final del concurso de carnaval que dará inicio el próximo día 18. Esta mañana los vecinos los han podido adquirir en el teatro y desde esta misma tarde ya lo pueden hacer en la Biblioteca Municipal. Su coste es de 25 euros. Con una procesión y una eucaristía celebró la cofradía de la Santa Vera Cruz el Día de la Candelaria. Llevó a cabo diferentes actos en los que los más jóvenes fueron protagonistas. El club deportivo Alaurín, tras realizar un soberbio encuentro ayer ante el V da Viva con un resultado final de 0 a 4, se colocan segundos en la clasificación a tan solo tres puntos del líder. Los Villares, Quique, Diego, Mora, Samu y Bandera, se repartieron los goles del cuadro azulino. La Escuela de Natación de Competición de la localidad entrena a fondo para cada prueba. La próxima será este sábado en Antequera y los jóvenes nadadores que la forman se preparan con mucha ilusión para obtener buenos resultados. Y comenzamos. Hoy con los votos a favor del Partido Popular y en contra del PSOE. Izquierda Unida se han aprobado los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Alaurín el Grande para el año 2013. Unos presupuestos que alcanzan los 23.115.000 euros, de los que 3.498.000, un 4,37% más que el año pasado, corresponden a inversiones. El equipo de gobierno ha calificado estos presupuestos de realistas, eficaces, valientes, austeros, solidarios y prudentes. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha aprobado hoy en pleno ordinario y por mayoría absoluta con los votos negativos de Izquierda Unida y PSOE y el voto a favor del PP, el presupuesto general para el año 2013. Este presupuesto es la previsión y el esfuerzo por llevar a cabo parte de las demandas del municipio, el cual sin lugar a dudas se caracteriza por la austeridad y la responsabilidad en un periodo de crisis como el que estamos ahora mismo viviendo. Un presupuesto que asciende a 23.115.000 euros en ingresos y a 20.638.000 en gastos, un 0,76% menos respecto al año pasado. De estos datos se extraen un superávit inicial de 2.476.000 euros. También se ha desglosado el montante de los presupuestos consolidados en ingresos, esto es, 22.271.000 euros del presupuesto del Ayuntamiento, 2.013.000 euros del Patronato de la Vivienda y 629.000 del organismo autónomo FAALA y en gastos 19.845.000 para el Ayuntamiento y 162.000 para el Patronato de la Vivienda. El presupuesto de ingresos es un presupuesto totalmente real, donde la modificación de los impuestos y de las tasas este año ha sido prácticamente nula. El presupuesto de ingresos aumenta en un 2,91%, destacando que los capítulos de corriente disminuyen, algunos de forma importante, aunque también hay que destacar la importante subida de la participación en los tributos del Estado, que aumenta en un 16,09%. En cuanto a inversiones, se han establecido 3.498.000 euros, un 4,37 más que el año pasado. La financiación de estas inversiones se llevarán a cabo 428.000 euros provenientes de otras Administraciones, entre lo que cabe destacar la nula aportación de la Junta de Andalucía, que en los presupuestos del año 2013 en nuestro Ayuntamiento hay una aportación de 0 euros, 1.023.000 euros con contribuciones especiales, 830.000 euros cuotas de urbanización y 866.000 euros con recursos ordinarios. Algunas de las inversiones recogidas en el presupuesto son las siguientes. Adquisición de fincas, 50.000 euros. Reforma viviendas municipales a Laurín y Villafranco, 100.000 euros. Plan de calles, 350.000 euros. Ciclo integral del agua, 180.000 euros. Red de saneamiento, 350.000 euros. Centro de estancias diurnas, 100.000 euros. Alumbrado público, 50.000 euros. Campo de fútbol 7, 100.000 euros. Actuaciones en caminos rurales, 673.000 euros. Contenedores, 15.000 euros. Maquinaria, instalaciones y utillajes, 20.000 euros. Pasos elevados, 36.000 euros. A EPSA, 138.000 euros. Por otro lado, en el capítulo 1, en cuanto a la plantilla municipal, ni se crean ni se amortizan plazas y los gastos de personal bajan un 0,07%. El capítulo 2 sufre una reducción mínima y el 3 se ha dotado del importe necesario para el pago de intereses del pago a proveedores y el 4 se reajustan créditos para reconocer dos mensualidades pendientes del Consorcio Provincial de Bomberos. Decir que estamos ante un presupuesto sin déficit con un equilibrio entre las basas económicas patrimoniales de tal manera que los ingresos corrientes incluidas contribuciones especiales, cuotas de urbanización y otros ingresos que financian inversiones que se estiman en 19.573.000 euros menos los gastos corrientes que importan 15.054.000 euros generan un ahorro bruto inicial de 4.500.000 euros. Superando las amortizaciones previstas en este año por 1.700.000 euros lo que va a permitir un margen neto de ingresos corrientes de 575.000 euros. Estamos ante un presupuesto valiente pero a la vez prudente, responsable con estabilidad presupuestaria que consolida y mantiene el empleo que es austero en el gasto y que sin lugar a dudas hay puestas por los temas sociales. En el turno de intervenciones de la oposición, Izquierda Unida ha votado en contra de estos presupuestos argumentando problemas que según su portavoz, Juan Rodríguez han hecho agravar la actual situación económica como la autonomía local o la financiación. Yo creo que ya es hora de que se haga una ley para que se esté hablando tanto de reformar la ley de régimen local una ley en la que se recoja una financiación clara y una financiación real de los ayuntamientos con respecto a los servicios que dan a los ciudadanos. También ha querido resaltar que los ingresos del ayuntamiento llegan muy en su mayor parte de los vecinos. De el total de ingresos que se presupuestan en el presupuesto el 64% de los ingresos proceden de los impuestos indirectos de los directos y de las tasas. Es decir, proceden directamente del esfuerzo que hacen todos los vecinos cuando pagan su contribución pagan sus tasas o pagan los impuestos rurales. Toñi Ledesma respondía a esta afirmación. Nosotros nunca hemos negado que el gran esfuerzo lo hacen los vecinos que por supuesto que nosotros tenemos la responsabilidad de ser austeros en el gasto y de controlar el gasto pero los vecinos están claros que son los que pagan los impuestos y siempre hemos dicho que el esfuerzo lo hacían ellos. Desde luego el esfuerzo no es de la Junta de Andalucía para nada que en este presupuesto no pone ni un duro no hay ni una inversión financiada por la Junta de Andalucía esa administración que gobierna Partido Socialista y Izquierda Unida. Por último Izquierda Unida concluía En el nivel general pues se han recaudado 3 millones de euros menos de los que estaban previstos y se han gastado alrededor de 8 millones menos de los previstos con lo cual la ejecución del presupuesto no es una ejecución como la que anteriormente venía pero es una ejecución que tampoco se cumple con los previstos. Creemos que son unos presupuestos que aun siendo más realistas aun siendo más cercanos a esa realidad aun estando soportados por un esfuerzo muy grande por parte de los oficinos no creemos que sea lo más adecuado para poder remediar las intenciones que se han hecho. Por su parte el PSOE que anunciaba su voto negativo a este punto afirmaba que esto se tratan de unos presupuestos insolidarios y ficticios entendemos que es un presupuesto ficticio se basa en unas previsiones de ingresos y gastos que nunca nunca salen le quiero decir que de los 3 millones y medio que según el presupuesto va a acometer o va a gastar el ayuntamiento en inversiones pues un millón o 653.074 no dependen del recurso propio del ayuntamiento por lo tanto yo dudo mucho no sé muchísimo de que esa parte del presupuesto se vaya a cumplir y ver este es característico de esto aparte de ser un presupuesto insolidario es un presupuesto que en nuestro modo de ver no tiene ninguna política ni considera ninguna medida para fomentar el empleo y la denunciar un paro antes al contrario la portavoz del grupo popular respondía usted habla de presupuestos insolidarios usted habla de subvenciones que bueno usted habla de partidas que han bajado usted a lo menos se podría haber preguntado de qué son esas partidas y quién es insolidario estamos ante subvenciones de la ley de dependencia que la junta ha recortado de manera importante Madrid o el gobierno de la nación ha impuesto unos recortes que le ha impuesto a todo el mundo y es cuestión de que ustedes prioricen de priorizar y cuando estamos en una situación de crisis hay que priorizar y ustedes la junta de Andalucía han decidido recortar en la ley de dependencia han decidido recortar en inmigración que han quitado la subvención han decidido recortar en teleasistencia que han quitado la teleasistencia han decidido recortar en muchísimas cosas ustedes no han decidido recortar en teléfono ni han decidido recortar en coches oficiales ni han decidido recortar en canal sur en nada de esas cosas han decidido recortar pero si ahora ponen a los ayuntamientos por delante de que están recortando en ese tipo de subvenciones pero a pesar de haber recortado en estas subvenciones el ayuntamiento sigue haciendo frente a las personas y a las necesidades de los vecinos porque el tema de la inmigración el ayuntamiento sigue atendiendo con su trabajador social a los inmigrantes a pesar de haber cortado esa subvención la teleasistencia para que todo el mundo se entere cuando los mayores tienen ese botoncito para llamar a una ambulancia o para cuando les pasa algo eso ustedes han decidido recortar eso quitarlo la aportación que hacía la Junta y ahora mismo la está asumiendo el ayuntamiento de los niños grandes la ley de dependencia está paralizada desde el julio del 2012 y está el ayuntamiento asumiendo esa ley de dependencia y ustedes vienen aquí a decir que nosotros hemos recortado el presupuesto igual que el empleo la Junta tiene competencia exclusiva en empleo no los ayuntamientos y como usted comprenderá con una administración autonómica que le adeuda a este ayuntamiento dos millones de euros seguramente yo no estaré en el mundo cuando le estoy diciendo esta cosa porque usted está aquí poniendo en tela de juicio a un ayuntamiento que está haciendo un esfuerzo importantísimo por mantener esos servicios el PSOE también criticaba que el ayuntamiento se excede en más de 4 millones de euros en cuanto al techo de gastos establecido para los consistorios por el gobierno central lo que viene a decirle es que el límite lo sugera con crece y ustedes saben porque así lo dice la ley que de aquí al final el de la edad van a tener que hacer un si no el 18 de febrero uno de los vasos vamos a tener que presentar un plan para que se reduzca este es el que estamos hablando de 4 de términos 565 euros por último el alcalde Juan Martín jugaba con la metáfora de un barco que se va a hundir en relación a la crisis un barco decía que tenemos que hacer reflotar entre todos esto es lo que se está haciendo se está intentando encajar ese boquete que es la deuda enorme que creen que creen España y que en los dos tres últimos años del gobierno del PSOE se intentó hacer una política expansiva para contrarrestar que yo no digo que estén en desacuerdo lo que digo que ha dado mal los resultados porque las políticas que hay decían no siempre tantos resultados y yo creo que ese boquete es el gran boquete que lo barco que ya está tapado que estén en la prima de la río con las nubes que estén en un gasto público enorme y que hay que seguir tomando mérito pero mínimo cada unidad más fuerte ha hecho tomar el esfuerzo que han hecho los españoles y que estén creando funcionarios la empresa trabajadores todo es un esfuerzo enorme entonces yo creo que ese fruto se me viene también comparaba la situación de este ayuntamiento con otros que viven un desalentador panorama económico que ayuntamiento puede presentar un presupuesto un presupuesto realista con federal y este ayuntamiento es que no lo hay es que hay muy pocos ayuntamientos que tengan que tengan este nivel de cumplimiento de atribución de compromiso y animar el presupuesto y sobre todo con el esfuerzo del pueblo al pueblo a la vida grande al que le tenemos que agradecer que tenemos estos números son los que realmente están ahí detrás de ese gran esfuerzo nuestros servicios están cubiertos nuestras nóminas están pagadas nuestros compromisos están pagados que tiene el teniente que está cumpliendo con todo su servicio a la más se lo está manteniendo las plantillas eso también es una manera de que leo es una de esas plantillas que no es difícil que son unos presupuestos realistas que son unos presupuestos eficaces si lo vemos desde el punto de vista de que un euro que entra ayuntamiento está bien gastado porque tenemos una plantilla que aquí se impide el totalidad son unos presupuestos solidarios y son unos presupuestos también tan cero o sea seguimos bajando el gasto seguimos bajando el gasto porque es muy difícil bajar el gasto creo que tenemos los mejores presupuestos que podemos tener creo que el ayuntamiento está en un buen momento económico para que todos los que tenemos y que en los valores de los años y se seguro que va a existir van a ser bastante bien en la institución que no tenemos y entonces al final este punto fue aprobado con los votos a favor de PP y en contra de PSOE Izquierda Unida y nosotros dejamos ya esta noticia de pleno seguimos con más información cambiamos de asunto y les contamos que a Laurín el Grande acoge desde hoy mismo una nueva exposición porque el escritor Rafael Jurado ha creado un cuento infantil que se representa en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura por medio de textos e ilustraciones una muestra que estará abierta al público hasta el día 4 de marzo un paseo un paseo por las estaciones de la mano de Isabel así se llama el cuento que ha creado el escritor Rafael Jurado con ilustraciones de Antonio González Robles y que se puede visitar desde hoy mismo en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande todo el que visite esta muestra podrá acompañar a la protagonista por las distintas épocas del año y por los juegos y actividades que se pueden hacer en cada una de ellas este cuento hace un simpático recorrido por los fenómenos meteorológicos y cómo influyen los astros en el paisaje la vida y los juegos de los más pequeños según su creador la vida no es sino una sucesión de juegos a través de los cuales niños y adultos aprendemos las reglas que esta dicta por ello asegura que el cuento gusta a toda la familia la muestra la pueden visitar todos los Alaurinos que lo deseen de hecho los distintos colegios de la localidad acudirán a contemplar la exposición durante los próximos días de febrero y hasta el 4 de marzo de esta forma los niños podrán conocer a Isabel en primera persona pues ya lo saben no dejen de acudir a esta bonita exposición nosotros seguimos con más noticias y les contamos que ayer domingo la biblioteca municipal de Alaurín el Grande acogía el acto de presentación de la revista Carnavaleando de la comparsa de Alaurín un día cargado de buenas sensaciones puesto que el viernes la comparsa los fotógrafos se alzaron con el primer premio en el carnaval de Málaga en categoría de comparsa muy contentos e ilusionados se mostraban ayer los componentes de la comparsa de Alaurín en la presentación de su revista Carnavaleando y es que este año los fotógrafos han conseguido el primer premio en el concurso de agrupaciones carnavalescas de Málaga en categoría de comparsas por ello el buen ambiente se podía tocar en el acto tenido lugar en la biblioteca municipal todos los asistentes en su mayoría empresarios de la localidad querían hacerse con un ejemplar de esta revista que sustituirá al tradicional libreto de coplas queremos hablar más de carnaval no sólo de comparsa sino de las vivencias las amistades o el compañerismo que esconde esta fiesta del mes de febrero el acto contó con la proyección de un vídeo que recogía todo lo vivido por parte de la comparsa los fotógrafos en el carnaval de Málaga unas vivencias que según ellos mismos no serían posibles sin la colaboración de todo tipo con la que han contado este año al cumplir juntos 10 años de carnaval hemos querido hacer algo diferente que además nos sirviera para agradecer a los comercios el apoyo que siempre nos dan como bien ha dicho él todo esto que hay aquí detrás no saldría si no tuviésemos ese apoyo en este primer número vais a encontrar las apreciaciones de nuestros autores sobre parte del trabajo que le toca Juani nos habla de su música de cómo enfoca el proyecto todos los años su autoría y Raúl de su incansable trabajo y un poquito de cómo habéis escuchado en los vídeos de cómo saca esto a la calle muchos fueron los que recibieron agradecimientos por su aportación tanto a la comparsa como a la revista de hecho uno de los momentos que más sentimientos desató fue la lectura de un artículo de la revista elaborado por el periodista Pepe Lu Ramos hacia José Manuel Rangel que hizo levantar al público tampoco faltó como no podía ser de otra forma la actuación de la comparsa que ella se prepara para el inicio del concurso aquí en Alaurín el Grande cuyas semifinales recuerden comenzarán el 18 de febrero y nosotros seguimos hablándoles de carnaval y les contamos que precisamente esta mañana se han puesto a la venta las entradas para el concurso de agrupaciones de carnaval de Alaurín el Grande esta mañana se han puesto a la venta en el teatro Antonio Gala y desde esta misma tarde se pueden adquirir en la biblioteca municipal hoy se ha abierto la taquilla del teatro Antonio Gala para poner a la venta las entradas del concurso de agrupaciones de carnaval desde las 9 de la mañana los carnavaleros se han ido acercando para adquirir sus bonos por un precio de 25 euros con el que disfrutar tanto de las semifinales como de la final a media mañana la afluencia de público ha sido muy buena pues muy bien a la hora que son sobre las 12 está medio teatro vendido hemos vendido las entradas aquí en el teatro y a partir de ahora se venderán en la biblioteca así desde esta misma tarde han podido comprar las entradas en la biblioteca municipal donde también podrán recoger las invitaciones para el pregón cuando se inicie el concurso se podrán adquirir las entradas sueltas para comprar las sueltas que me están preguntando serían a partir del primer día de semifinales y ahí se podrían comprar de todos los días sueltos incluso la final el precio de las mismas será de 5 euros las semifinales y de 10 la final pero recuerden eso será cuando comience el concurso mientras están a la venta los abonos en la biblioteca por 25 euros recordarles igualmente que también están a la venta las entradas a 3 euros en la biblioteca para participar en la gran fiesta infantil de carnaval que será el próximo domingo 10 de febrero a las 12 y media en el teatro Antonio Gala y ya tras esta noticia nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más noticias y les hablaremos de la celebración del día de la candelaria que tuvo lugar el pasado sábado en nuestra localidad también del último partido del club deportivo Alaurino con muy buenas noticias y resultados y finalizaremos este tiempo de noticias con la escuela de competición de la escuela municipal de natación y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo y les contamos que el sábado la cofradía de la santa veracruz celebraba el día de la candelaria una festividad en la que cobraron gran importancia los pequeños que participaron junto al resto de hermanos en una procesión y una eucaristía el pasado sábado en la ermita del convento se dieron cita a los hermanos de la cofradía de la santa veracruz para celebrar el día de la purificación de la virgen y la presentación del niño de dios en el templo o más conocido como el día de la candelaria una iniciativa que pretende recuperar la celebración de esta festividad que aparece en los estatutos de la cofradía para nuestra cofradía tener el honor el privilegio de que nuestros antepasados las personas que velaron por la fe dentro de la cofradía hayan guardado como un tesoro la celebración litúrgica esta celebración litúrgica tan importante pues lógicamente como cofrade como hermana de arriba pues nos sentimos muy contentos y muy satisfechos para esta celebración organizaron un recorrido por las calles de la localidad en el que en las escalinatas de la ermita se procedió a la bendición de las velas liturgia de la luz posteriormente se lleva a cabo una eucaristía en el convento donde el momento más entrañable fue la presentación de los niños el balance muy positivo con los niños con la celebración eucarística la bendición de la luz y bueno pues a esperar que el año que viene el día 2 de febrero pues nuevamente a Laurín el Grande tiene una cita en la ermita del convento para celebrar la candelaria igualmente destacar la participación en este día del coro aromas de mayo que prestó sus voces a esta celebración y nosotros nos vamos ya con deportes y les contamos que el club deportivo a Laurino venció ayer por cero goles a cuatro al V de Aviva en su visita al Estadio Nuevo de San Miguel los autores de estos tantos fueron Quique Diego Mora Samu y Banderas que han logrado colocar al conjunto azulillo en el segundo puesto de la tabla tan solo tres puntos del líder Los Villares el club deportivo a Laurino logró endosar ayer fuera de casa a cuatro tantos a un conjunto que últimamente se había mostrado sólido en defensa el V de Aviva dando un carpetazo sobre la mesa y dejando claro que el ascenso es el verdadero objetivo que persigue el club el primer gol vino de manos de Quique en el primer tiempo un gol que allanó el camino para los visitantes puesto que su adversario no supo reponerse a la adversidad en la que se encontraba inmejorable situación de la que se aprovechó el conjunto azulillo para en botas de Diego Mora meter el segundo y encarrilar el envite de los albores de la segunda mitad minutos más tarde el recién llegado Samu anotó el tercero poco antes de cumplirse la media hora resultado con el que se excelleaba el triunfo muy trabajado y ya por último banderas tras machacar la meta uvedense por cuarta vez puso la guinda a una excelente goleada conseguida en un estadio difícil de puntuar este resultado eleva al club deportivo a Laurino a la segunda posición clasificatoria pero los pupilos de Pepe Lu no se dan por satisfechos con este puesto así que su próximo objetivo será desbancar al potente equipo de los Villares del liderato pues enhorabuena para el club deportivo Laurino seguimos con deportes y les contamos que sobre 90 niños participan en los entrenamientos de la piscina municipal cubierta formando parte de la escuela de competición diariamente se preparan para las diferentes pruebas en las que participan la próxima será en Antequera el sábado en Antequera esta es la próxima cita que tienen los alumnos que forman parte de la escuela de competición que entrena la piscina municipal cubierta la forman sobre 90 nadadores que se preparan para afrontar los diferentes retos y pruebas la prueba de este fin de semana será de espalda así que además de entrenar de manera general la técnica centran su atención en esta modalidad pues más que nada va enfocado según la competición que esté más próxima por ejemplo la siguiente competición es espalda entonces ahora mismo estamos trabajando aparte de un fondo físico y trabajando en la técnica en general pues estamos haciendo un poquito más de hincapié en la técnica de espalda los jóvenes se divierten mucho en los entrenamientos y algunos tienen sus preferencias en cuanto a estos clor braza hacemos clor 100 espalda 100 y braza 100 mucha suerte a estos nadadores alaurinos y que traigan muy buenos resultados de la prueba del próximo sábado en Antequera y nosotros ya tras esta noticia llegamos al momento de conocer qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana martes el tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados brumas y bancos de niebla matinales en el interior temperaturas en ligero moderado ascenso vientos flojos variables tendiendo a componente oeste quedando flojos en el interior aumentando a moderados en el litoral por otro lado el tiempo en Alaurín el grande será de cielos despejados las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y 8 de mínima el viento soplará del noroeste a entre 5 y 10 kilómetros hora y ya tras haber conocido el tiempo para mañana nos hemos situado casi en la recta final de este informativo y antes de marcharnos como siempre les recordamos las noticias más interesantes en titulares reales eficaces solidarios y austeros así han sido calificados los presupuestos generales para este 2013 aprobados en el pleno esta mañana por mayoría absoluta con los votos a favor del partido popular y negativos del PSOE e Izquierda Unida estos ascienden a 23 millones 115 mil euros de los que 3 millones 498 mil corresponden a inversiones dentro del programa del fomento de la lectura que lleva a cabo el ayuntamiento de Alaurín el Grande se enmarca una bonita exposición que hasta el 4 de marzo se puede visitar en la casa de la cultura de Alaurín el Grande se trata del cuento un paseo por las estaciones de la mano de Isabel que se expone a modo de ilustraciones un relato en el que la protagonista pasea por las distintas épocas del año como sustitución al tradicional libreto de coplas ayer en la biblioteca municipal de Alaurín el Grande fue presentada la revista Carnavaleando que acoge las vivencias de los últimos 10 años de la comparsa de Alaurín una gran jornada que se unía a la noticia de que los fotógrafos consiguieron el viernes por la noche el primer premio de comparsas en el carnaval de Málaga ya están a la venta los bonos para asistir a las semifinales y final del concurso de carnaval que dará inicio el próximo día 18 esta mañana los vecinos los han podido adquirir en el teatro y desde esta misma tarde ya lo pueden hacer en la biblioteca municipal su coste es de 25 euros con una procesión y una eucaristía celebró la cofradía de la Santa Vera Cruz el día de la Candelaria llevó a cabo diferentes actos en los que los más jóvenes fueron protagonistas el club deportivo Alaurín tras realizar un soberbio encuentro ayer ante el V da Viva con un resultado final de 0 a 4 se colocan segundos en la clasificación a tan solo tres puntos del líder los Villares Quique, Diego, Mora Samu y Bandera se repartieron los goles del cuadro azulino la escuela de natación de competición de la localidad entrena a fondo para cada prueba la próxima será este sábado en Antequera y los jóvenes nadadores que la forman se preparan con mucha ilusión para obtener buenos resultados y tras los titulares nos despedimos aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa exposición que hasta el 4 de marzo se puede visitar en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande un paseo por las estaciones de la mano de Isabel con estas bonitas imágenes les dejamos y tras este informativo les dejaremos también con un programa especial de cuatro sainetes de la asociación La Arquilla al Agua que representaron el pasado mes de noviembre en el Teatro Antonio Gala un especial que también podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde y nosotros volveremos con más noticias de su localidad en una nueva edición de los informativos y será mañana a partir de las 9 y media de la noche ya saben que este mismo informativo también lo podrán volver a ver en las repeticiones de las 9 y media de la mañana y de las 3 y media de la tarde del día siguiente a su emisión o también a través de internet en la página web del Ayuntamiento www.alaurinelgrande.es o en el canal de YouTube ATV Canal hasta mañana entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!